¿Cómo votó a favor? No te da miedo meterte en política, ¿no? Si seguimos con miedo, vamos a seguir teniendo a los gobernantes que nos asustan. No a la reelección, no al avasallamiento de las instituciones, no olvidar el distrito Estado, no olvidar el distrito Estado. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. Todos aborrecemos la dictadura, me parece, y eso es hacia lo que va este gobierno hoy en día. Está bien porque si yo vengo del llano y vengo a aprender, ¿está bien que alguien vaya a la Cámara de Diputados a aprender? Ve gente que realmente no sé si tendría que estar hoy en día en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o presidiendo las cámaras. ¿Te refieres a...? Ah, budo. Me siento más instruido, me siento más instruido. Me siento más instruido, me siento más instruido, me siento más instruido.